Ya los han buscado en la mitad que se escuchen, Misiones, Ramón Aletilo Santana. Ya los han buscado en la mitad que se escuchen, Misiones, Ramón Aletilo Santana. Ya los han buscado en la mitad que se escuchen, Misiones, Ramón Aletilo Santana. Ya los han buscado en la mitad que se escuchen, Misiones, Ramón Aletilo Santana. ¡Vamos a Ignacio Bacur! ¡Vamos a Consejo! ¡Nuestro presidente Bloque, a JPE Misiones! ¡A los amigos que llegaron de Calapehuan! ¡A los amigos Cristino! ¡A los caballeros pobres! A balón de la feliz son la libertad de tu corazón, no mato el amor Por eso llorar, hebreo de dolor, tú me niegas, soy tu trino de miel Vete a darme ya con tus bellas alas un celestial soplo salvador A ver del edén que sueña ganar, un triste sorriso al peregrino infiel Piedad a la deidad, destín peganora, alivia tu ser, mi clorofandad Y al ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad En su día y en su hora, en el momento oportuno A pensarla ya yo y curo, ya le mando a hoyoje Para el querido José Uribe Y al ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad Y al ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad A ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad Y al ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad Y al ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad Y al ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad Y al ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad Y al ver sus versos, piedad y florea, lo hermoso no debe tener maldad A ti Lidia del canto, sultana pudorosa Florucita de horizonte, a ti va mi canción Para el saldarte en ella, oh niña cantorosa Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración Quisiera que comprendas, lo mucho que te adoro Quisiera que tu sepas, mi sin igual amor Pensando en tu belleza, no hayo más tesoro Ni encuentro en esta tierra, otra castiza flor Donde te ha sido bien de mi vida, ídolo mío Amo pa' ando' y mi coste, van de de poder Y yo cuando so' tengo su mano en mi desparigo Pa' te saber a que fui mi va, a que fui mi va de esta pere Recuerdo gratos que eran grabados en mi memoria Si el corazón me vino y hoy va como haré Cuando tu sola fuiste mi dicha, mi fe, mi gloria De pucca, muy un pemi, de yujiva Re yo que mi va a ser el joven A ti flor de mi vida, selvante y casucena Coro que ya cueteo, adiós de verdad es La más triste palabra, que en mis labios suena No agargen duda, se sigue y paga y te Secaronse las flores, de mi ver que el soñador Acá a piropa y tema, lo perdemos de mí El rato turbelino, impido y malvado O mi ai puta becueto, hoy te vamos a seguir Vamos Leti, vamos Leti a Malvinas Saludos, las bellas Amazonas, mis neves A Bayería, San Jorge, Villa Florida, Santa María Adiós, cebo, te puesta de jefe y ayer t Funny Hoy a beata y pela seré y tan de ajar Hoy joy seré en dónde 데 a barata por el mundo Con sentimiento profundo, vele que chema Ну a Son ye Emi cuatía, de poco y este de a mundo Ay, pota, tere, bombo, le despecian a muñepe Ay, pota, tere, le, como mi, bata, ve Ay, guío, se me aseña, Juan, durante todo el tapé ¡Toma! ¡Aba, tío Ramón! ¡Ahí está, tío Ramón! ¡Ahí está el amigo Jorge! ¡Ahí está Brian Martínez! ¡Vámonos, Quinece! ¡Que tú nos veis! ¡El amigo Jorge Rodríguez, que nos campaña y bucú! El que es querida de noventa, me cose a llavita puraje El que es querida es que no me cose suprimiento ni la llave Dejo a la minegrita y me hao venero que Regres a cama costante, soy tu querido amante Dejo a la minegrita y me hao venero que Regres a cama costante, soy tu querido amante Se ha pensado en el que por minuto y por segundo José y se entenderá y jugó a quien sabe voy bien el mundo Se verá y jugó a Andalesa se vino a la esquina y vino a ser A la de Inglaterra se vino a ser, a la de San Diego y el de Mante Se verá y jugó a Andalesa se vino a la esquina y vino a ser A la de Inglaterra se vino a ser, a la de San Diego y el de Mante ¡Vamos Misiones! ¡Vamos Misiones! ¡138 años! ¡Villa Sorilla! ¡Villa Sorilla! ¡Arriba! 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 Algún día en mi doctora solego esa vida feliz Le mando a que te fiel amante esa rey que va a ser, a la de Luis Hay un rango de Romero, nadie se bóntico en mí O algo de esa, ya tanto bella, despedimos el de Jepi Hay un rango de Romero, nadie se bóntico en mí O algo de esa, ya tanto bella, despedimos el de Jepi Estoy por ir a Mollepe, con salones por el M Hay contra el M a M, los cajaros de Jepi O cruzar a Mollepe, si la pera no me encuentro De PNN y en algún tiempo, el de Jepi ¡Arriba Paraguay! ¡Arriba Villa Sorilla! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡La insuperable! ¡Fantita Sabahí! ¡Eh! ¡Eh! Y el que me lo crecieron ¡A buenas familias! ¡Caballero, vamos! Por ahí con el maera, oigo en ese corazón Hay vino la agua que llueñe, o para el nuevo caguar O fue promesa por la catorce de tría y cuanta Pero tanto en el acuata, lo que me nota antes Ya vamos a ver, ya vi en Coría, ya está el amigo Capelón del Paraguay A buenas familias, y salida los amigos Adelante acá hay, venganse la familia, Villarrinca, adelante Amén, amiguit Tuve tocanse ese ali, minutos, horas, los días Hoy me doñé ese mi bar, to'yugú peñera O peguito llegues a, reime acá ahora sin querer Así es que usted hay, va a querer, va a emborar el lugar Con el salón a la gente acá hay, tapucay Yeah Dele papagón de carculaca, peluces, ocho ¡Vale, estilo! ¡Vamos! ¡Arribas! Ahí está Miguelito de Isamón ¡Vamos! ¡Vamos Miguelito! ¡Vamos Miguelito de Isamón! ¡Nuestro saludo correspondiente, señores! ¡Ay, queridos Julián Mosqueda! ¡Vamos, sirve! ¡Sí, con el caipa en el Piafú! ¡Ay, queridos Julián Mosqueda! ¡Aunque ser un pi me dio a dudar! ¡Aunque ya llegó y la pesa llegó! ¡Pero a pala en el encanto de él! ¡Porque, yo sigo en el caipa! ¡Nuestro director, ¿quién está? La Historia y Cultura La Recienda, año 89.7 De la ciudad de San Ignacio Bloque de la Asociación Ginete del Paraguay Producción, nuestro querido Roberto Tillo Més ¡Aquí en 12.000 de los ven de Yurú! ¡En el amor se veían doña y nuna! ¡Allí en Paco, Agua y Gere, Tamacé! ¡En la pala en el encanto de él! ¡Conclusión! ¡Sigue! ¡Aquí se alcanzó a mi querido Ireneo Cardoso en Comitiva! ¡Muchísimas gracias por estar con nosotros! ¡José Regiano, amigo Yasko! ¡Aquí se alcanzó! ¡La señora Cristina de Martínez! ¡Ahí están las familias! ¡A la familia Miranda de San Juan y Chones! ¡A la familia Miranda de San Juan y Chones! Peñe y no llueve de hui Se hui va a boca sante Y hay moja que no hui va Por a que y me amo de hui va Llante la mante boi Si llante el coloño y cuba Si voté por lo que vi Lleva a la mitad De Don Pablo Barrio Y a te tamante boi Salud a los amigos Ale Tionel Ale Tiki Opa Y a te tamante boi 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 Vamos Bloque Misiones Hoy me diráete Peñe y no se curaje y ve Se yucata se voté Hay un culo que hay comida Dios se blanca mi querida Se va elante era el O a ver su peca Ese corazón daño Mira A beber de nataje O por a reime que mime Tobe la vera y de mime Toro y toro y toro yo quedé Hay bote y dos molleres Y a cuamo va por ahí cume A ni lo hay coye po y cume Si a te tamante boi Atención Atención Lleva Para el amigo Víctor 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 Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando Te estoy esperando Sediento de amor Solo Impeccionado Impresionante Estaba ahí señora Impresionante Vamos Santa María Arriba, arriba, arriba Víctor Vamos Misiones Y ayer de este mago a ganar yo a incubar Y ayer de este mago y te será vos Se con peis a mi coja de aquel nubal Y ayer de la mano a mi bebo y vos O ayer de la teña goza O ayer de la teña que tú O te va a decirte de arrojada Ayer de la teña que tú O ayer de la teña goza O ayer de la teña que tú O te va a decirte de arrojada Ayer de la teña que tú Y ayer de este mago a ganar yo a la teña que tú O ayer de la teña que tú O ayer de la teña que tú O ayer de la teña que tú El aplauso de eso para la Internacional Bandita Tabay Le vamos a saludar al estilo de la Internacional Tabay Número uno me pide, el intendente querido de Villa Florida Número uno, para el intendente Villa Florida Número uno Con cariño a un gran joven que le gusta la tradición paraguaya Grande intendente Vamos intendente, arriba Ayer me cogiste entre cerros y collados Había nacido el hombre del partido colorado Ayer me cogiste entre cerros y collados Había nacido el hombre del partido colorado Colorado un gran partido nacional republicano Ayer me cogiste entre cerros y collados ¿Cómo dice? Había nacido el hombre del partido colorado Para la gente linda Y banderao o bebé, rojo, blanco, azul, florido o beá Liberales a la carga Mayor de los abogay Yamanoro, Yamanone Por el bien del Paraguay Amanoño, Nerocafe, Masalino y Ayuca Por la gloria de la patria Y el partido liberal Impresionante esta música Animeye y coaí Toril Peña Bafo El amigo Víctor Gran amigo Al amigo empresario El amigo Pablo Ramírez Saludos Saludos Ay, chiquita de mi vida Ay, chiquita de mi amor Ay, chiquita querida mía Te amo del corazón Peñenbo ya paisteo a otro lado Dale Un poquito más hacia acá, venga Porque vamos a empezar lo mejor De la internacional Estaba ahí Peñenbo ya paisteo, Lomita Y esto estaba ahí Maboy que eres pare y me Ay, chiquita de mi vida Maboy que eres pare y me Jataben Jataben Ay, chiquita de mi vida Vamos a cantar más fuerte Fuerza, tiba Y los hijos existen Jataben, Lomita Jataben, Lomita Venga, Lomita Ya estamos Lo mejor de Tabai Villa, Florida A que santa ba y santa reyú A se miramo cua ma'é Aceite vino que en Sagaú, vendí, vente, posea y vencer El amigo Leste, Falsalene, Atilio Mesa, el alquinete, gran amigo de la J.P. El intendente, ¿viste? ¿Dónde está el intendente? ¿Dónde está el intendente? Aceite vino que en Sagaú, vendí, vente, posea y vencer El amigo Leste, Falsalene, Atilio Mesa, el alquinete, gran amigo de la J.P. Aceite vino que en Sagaú, vendí, vente, posea y vencer Yoli, fuerza Yoli, y a Cresencio, gran amigo Fuerza Cristina, ya Cristina, Ramón, fuerza Ramón Este vino que en Sagaú, vendí, vente, posee y vencer El servidor y salvo, vendí, vente, posea y vencer Yol, 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 yu, yol, yol, yol En Sagaú, vendí, vente, posea y vencer Venga a veces que perellú Preime mi cagüe sin nivel A un peirá pa' y el yucú Se le humillé de Jaime E igual a la mombora y cu El yucúm y el cedive El yucúm y el cedive El yucúm y el cedive Se le humillé de Jaime Arriba, arriba Eñate de Serejé Plena del alma querida Última despedida Eñate de Serejé Pa' el que pa' tamá La demás se deslacía Trae que tú ve y le jesá Ni sea juepe de Serejé Eca pa' de moi y me júper Eñate de Serejé A un peirá de Serejé A un peirá de Serejé Nace suerte Eñate de Serejé Eñate de Serejé Eñate de Serejé A un peirá de Serejé Arriba, Cresencio A un peirá de Serejé A un peirá de Serejé Pero marabeluico Y sin hace suerte Eñate de Serejé A un peirá de Serejé A un peirá de Serejé A un peirá de Serejé Pero van a ver hoy, coincidense suerte y merece Seguimos, Camerún Para la señora Cristina, para esta música Para la señora Cristina, de parte de Ramón Este tema Dulce mi niña, dulce mi diosa Ven cariñosa lo que tú sé Gozar quisiera entre tus brazos Ande, que te eres de Zeta y ve O pecarero, ya seré en tu fe Te pucabipeta, señor Ay, mene, cuivete, ay, mene, quere Ay, ma, guarete, ay, ya, tensa Las flores de mi jardín Y van a pincha y amor Para que juntos gocemos Del corazón de una pasión Las horas en adivinio Hoy, mi coño que van a Y olvidando los martillos Ya me hace caer Me voy, amada, me voy tan lejos Llevando enfermo mi corazón Yo iré buscando otro refugio Deseo otro frío para el amor Adiós tan solo debo decirte Desengañado de aquel amor Pasión impura que tú fingiste Para ocuparme con mi dolor Las flores de mi jardín Y van a pincha y amor Y van a pincha y amor Para que juntos gocemos Para las ángeles Para las ángeles Nuestra amigo Mesa Y van a pincha y amor Y van a pincha y amor Y van a pinchar Por ti Y van a pinchar Ese verduroso día Que tú me brindes Tu curucú Compro con tu amor, esta canción guaraní Te canta mi corazón, que sueñe ser pan a mí Y a tu boca en tu amor, llegaré de lo gentil Libarle su bien de amor, y así yo podré vivir Tus ojos cuando me miran dicen, te quiero un de daño y té Pero tus labios responden, siempre van a parar y cuarse Y así vivo yo penando por ti, llorándose por ahí Ese verduroso día que tú me brindes tu culo Tus ojos cuando me miran dicen, te quiero un de daño y té Pero tus labios responden, siempre van a parar y cuarse Y así vivo yo penando por ti, llorándose por ahí Ese verduroso día que tú me brindes tu culo Para mi querido gran amigo, Pablo Ramírez Alfonso Loma, así se llama aquel padre Entre los verdes del campo existe el conocido de Guapona Hay una aragona que nos alegra, lleva por favor la pierna Los macarillos de mil colores ahí se encuentran en Doha En el cercado de la ramada se ve criándose, se hace Y siendo triste su cuballera de cositente se ha ido a hacer Y las palomas todas sonidas, pero el pelo nos puede hacer Otras avanzan y aquí descansan y se ha querido el café ¡Ey, qué lomita! Pero, para que ya voy a casa Los amigos de la banda son Capucú Buenos muchachos, arriba, mira, 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 mira El chirico de galera, el alma, compañero del goboel Y siendo triste su cuballera de cositente se ha ido a caer ¡Ey, qué lomita! ¡Ey, qué lomita! Y en el tomo me se ve volando, bacalosa, no se ve conmá Y siendo triste su cuballera de ser y ya no te hace nada ¡Ey, qué malo! Su heririta también se queja y que se deja al moca ya Y yo lamento mi sufrimiento con la esperanza que pierdo ya ¡Arriba! El destino desconsolado se llama a seguir a mí ¡Adiós, paloma, encantadora, te vengo a vivir a mí! ¡Pueblo del Recuerdo Caraguatadés! ¡A los amigos de Caraguatadés! ¡A los amo! ¡Pablo Ramírez! ¡El amigo Lesbe! ¡Pueblo del Recuerdo! ¡Boma y Cresencio Sánchez! ¡Joli! ¡Ey, qué lomita! ¡Esa Cresencio! ¡Ahí está Dora, saludamos a Dora! ¡Boma y Cresencio! Bueno, vamos a cambiar de ritmo ¡Gracias!